Cuentos para la conciencia La ayuda eficaz Esto le sucedió a alguien en una gran inundación. Cuando el agua le llegaba a las rodillas, un equipo de socorristas en carro trató de ayudarle, pero él respondió, No gracias, Dios me ayudará. Cuando el agua le llegaba a la cintura, un equipo de socorristas en lancha trató de ayudarle, pero él respondió, No gracias, Dios me ayudará. Cuando el agua le llegaba al cuello, un equipo de socorristas en helicóptero trató de ayudarle, pero él respondió, No gracias, Dios me ayudará. Finalmente se ahogó y cuando llegó al cielo reclamó a Dios y le dijo, Señor, tanto esperé por tu ayuda y nunca llegaste. Él respondió, Cuando te ahogabas te mandé ayuda en carro, en lancha, en helicóptero, pero tú la rechazaste.